Hola, muy buenas a todos y chicas, que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a World of Warships y hoy toca hablar de un barco que mucha gente quería ya ver el review, el Comisar, el nuevo crucero pesado de tier 10 soviético que va a salir dentro de muy poco por acero y aquí os voy a traer en este vídeo un poco largo porque van a ser dos partidas y ahora os diré el por qué, hablar un poquito del Comisar en general, ¿de acuerdo? Ha habido mucha expectación por este barco soviético, más que nada porque es un barco que equipa aviones, con lo cual es un barco híbrido de hecho es híbrido porque son los mismos aviones de ataque que el Najimov, ¿de acuerdo? Es la misma escuadrilla, el mismo potencial de daño y después tenemos cuatro torretas triples, con lo cual son 12 cañones de 240 milímetros que como podéis ver aquí el vuelo de Vale es muy rápido, la AP pega 6200 y la explosiva 3400, pero con un 21% de prioridad de incendio y penetra 40 milímetros, creedme que va a ser vuestra munición principal en el Comisar, aparte de que el AP pinta muy bien que está bien, pero creedme que lo que más vas a tirar va a ser explosiva porque el AP sobrepenetra mucho y os lo digo de entrada y si no es un blindaje un poco fuerte es overpen casi siempre después también tenemos torpedos, de hecho lo podéis ver aquí, vamos más rápido aquí tenéis los aviones del Najimov, ¿de acuerdo? cuatro cohetes por avión y la escuadrilla de ataque son seis, así que son seis por cuatro, 24 cohetes que pueden tirar que penetran también 40 milímetros con 22 kilímetros por el incendio ok, también tenemos torpedos a 10 kilómetros, son unos 60 nudos, pero si les pones un poco más de velocidad son 63 bueno, se ven a 1 con 2, realmente no es que sea una maravilla, se ven bastante pronto, pero bueno después, el tiempo de carga está bastante bien y aquí quería hablaros un poco del tema de las builds y de esto antes de empezar con el vídeo de las partidas ¿por qué? lo que son las habilidades, a ver, ya habéis visto que, o podéis ver que prácticamente tengo las mismas recomendadas que pone Wargaming, sin embargo, no tengo puesta esta de aquí, que es el objetivo prioritario y esta la he dividido en dos, en básicamente la alerta de fuego enemigo que hace prácticamente lo mismo es decir, esto dice cuántos generales te están apuntando es aquí, pero lo que nos interesa es cuando nos disparan para mí es mucho más esta y con el punto que os queda, podéis poner o bien esta que tampoco hace mucho esto, que tampoco os va a romper mucho y yo creo que para poner un poco más de recarga de torpedos hay de velocidad de torpedos, pues no está mal, sinceramente el resto, esto hace mucha falta para conseguir una buena recarga del armamento híbrido de los aviones del Najimov, hace mucha falta esto también, porque os van a hacer falta curas, creedme y esto sí o sí, porque ahora hablaremos de los puntos flacos del comisar y eso también muy útil, que al final full camo os quedáis en 11,5, tiene muy buen camuflaje el comisar el problema es lo que decimos siempre, que a la que hay portaaviones, algún DD o sobre todo un submarino el tema del espoteo es algo que va a estar pintado sí o sí y el comisar lo que no quiere, creedme, es que es estar pintado entonces, aquí veis los modos, también he puesto básicamente lo mismo esto para que no se rompan los torpedos y torretas esto para tener un poco más de supervivencia aunque os podéis poner también hidro o antihidro defensivo esto sí o sí hace mucha falta también es cierto que aquí esto también le hace muchísima falta pero al final acabas viendo que es mejor poner tener más precisión si bien es cierto que notaréis que giran bastante lentas las torretas del comisar después esto sí o sí si queréis maximizar el tema de ataques aéreos si quisiéramos más movilidad realmente habría que ponerle esto porque el comisar gira muy lento gente pero muy lento entonces otra opción es quitar esto que pues básicamente nos hace más delicados a los aviones pero giraríamos mejor pero yo creo que sinceramente la gracia del barco es esto y esto hace mucha falta ahora entended que por poner esto el comisar va a girar muy lento básicamente como un acorazado así que hay gente que quizá opta por esto ahora aquí yo realmente más que esto creo que es mejor esto de aquí camuflaje sí o sí y aquí es la clave gente aquí Wargaming te dice que mejor el la modificación de la batería principal de recarga a ver yo justamente os he traído dos partidas una equipando la primera que veréis equipando la recarga y la segunda equipando el módulo de alcance para que veáis un poco las diferencias porque si equipáis el módulo de recarga os quedáis en un alcance de 17,5 creo o 17 con algo no llegáis a 18 kilómetros en un tier 10 y teniendo en cuenta que es un tier 10 muy lento y que gira como un camión yo creo sinceramente que es mejor ponerle alcance aunque perdamos un poco de recarga de tira principal con esta con esta de aquí ahora mismo disparamos cada 15 segundos si lo ponéis a recarga disparáis en 13,5 creo que es un segundo y medio de diferencia creedme yo ahora mismo recomiendo más el alcance pero os pondré a esos partidas para lo que veáis dicho esto de cómo yo llevo y así ya lo veis ¿qué pasa con el comisar? si ves el blindaje ves que tenéis un morro de 25 ¿qué quiere decir? que cualquiera que calce más de un 3,80 o más que en tier 10 hay un montón de gente cualquiera con azados va a reventar así de simple por delante no hace haber match y el problema principal es el tema de la ciudadela que fijaros lo que sobresale sobresale muchísimo gente pero mucho y el problema es que es enorme abarca muchísima parte porque el barco en sí es muy grande entonces ¿qué ocurre? el problema del comisar es que tiene el mismo problema que el mosva es decir es lento y es grande ¿qué ocurre? el mosva podemos solucionar el problema básicamente poniéndonos de frente porque tenemos dos terceras partes del armamento en la proa pero el comisar tiene el 50% detrás con lo cual hay veces que si bien es cierto que tenemos seis cañones delanteros y va muy bien la gracia es disparar con los 12 y veréis que el comisar por desgracia es muy frágil incluso en ángulos como podrían ser este mismo que estáis viendo huyendo por aquí os entra en ciudadela sin ningún tipo de problema por aquí también es decir es muy delicado más de lo que parece parece muy robusto parece tal creedme es el mismo ejemplo del mosva tenéis una ciudad en la que se ve desde el espacio sois lentos de giro a no ser que os pongáis los módulos entonces renunciáis a mucha capacidad de daño de los aviones que se puede hacer también os lo digo pero simplemente que lo sepáis antes antes de si alguno quiere comprarlo que lo sepa que el defecto del comisar es este lo bueno tiene mucha precisión la pegada de la explosiva es muy buena y la AP si te pide de costado a un crucero si no la hace si no la hace si no la hace que por lo que se hace muchas veces pega un montón pero mucho porque son 240 y son 12 cañones y los torpedos bueno son situacionales pueden servir para rusear para lanzarnos un poco al hueco pero bueno gente con esto creo que acabamos un poco el resumen rápido del comisar con los puntos fuertes y flacos y ahora vamos directamente a las dos partidas la primera que veréis es con el módulo de recarga mismas habilidades que tengo aquí en la que habéis visto antes pero módulo de recarga y la segunda que veremos sea con el módulo de alcance así que venga vamos allá bueno pues ya estamos ahí con el comisar en esta primera partida que os traigo hoy en que podremos verlo usando el módulo de recarga recordad la primera hemos de recarga y la segunda con el módulo de alcance ya podéis ver que estamos en una partida de full tier 10 hay Ohio's Curfus colombos hay zumos hay un poco de todo hay un Tiger 5 que tenía por ahí tirado el pobre pero bueno en principio vamos a intentar mostrar voy a intentar mostraros un poco como va el comisar de hecho el giro que habéis visto que no parece malo pero ya os digo yo que gira como un Mosva vale no es un giro precisamente que es que lo haga muy ágil y el giro de torretas como ya hemos equipado a la mejora para los aviones el giro de torretas también veis que es bastante bastante lento de hecho nos recuerda mucho a un acorazado pero es lo que os digo si ponemos el giro de torreta y el módulo de giro entonces tenemos que renunciar casi diría completamente al tema de los aviones porque pierden mucha vida y perdemos también mucha parte de de su capacidad de ataque entonces yo creo que es casi mejor lidiar con este giro tan lento y el giro de torreta si posicionarse mejor teniendo en cuenta hacia donde van los tiros así que no tendría que estar dependiendo mucho del giro de torreta a no perder esa capacidad extra que tiene el comisar con los aviones en la Jimov hay gente que obviamente preferiría usarlo de otra manera no tienen tanto de aviones pero bueno aquí tenemos un Desmoines por desgracia está justo detrás de la piedra no podremos llegar a darle tenemos un Colombo y veis lo que os decía del alcance ya nos quedamos cortos al Colombo sí que son 16 pero ya vamos a 17.5 creo que es y es muy poco el alcance del comisar llevándolo a recarga aquí sacamos ya los aviones para que veáis cómo van a ver tampoco tiene mucho secreto en el sentido de que ya hay varios híbridos en el juego no es el primer híbrido que nos encontramos pero como ya viene siendo yo lo mismo que el Nahimov pues es un tipo de ataques que va mucho mejor o es mucho más sencillo hacerlos contra objetivos muy lentos o si no pues intentar molestar algún DD propiamente a un destructor por ejemplo no le vamos a hacer prácticamente nada más que asustarle o sacarlo de algún sitio porque lo que ya pasa con el Nahimov el tiempo de ataque de esta escuadrilla es muy largo prácticamente son 6 segundos le hemos dado una penetración pero por hacer algo lo primero que hay que decir es esto es decir los aviones de ataque del comisar son para acorazados acorazados o cruceros muy muy estáticos y no demasiado rápidos es decir cruceros británicos o desmoins con legendaria ni os molestéis en atacarles ¿por qué? porque es que en el tiempo que empezáis el ataque con la aceleración que tienen esos cruceros os saldrán corriendo lo mismo con los cruceros franceses pueden tirar del consuelo y de empuje del motor y directamente esquivar vuestro ataque sin embargo otros tipos de cruceros o que estén más estáticos yo que sé un Stalingrad o incluso un Napoli que no esté acelerando en ese momento sí que quizás le podéis enganchar pero es muchísimo mejor darle a acorazados aquí el Guten Leo bueno 6700 con la AP not bad aunque pensaba darle un poquito más vamos a probar ya ves que la velocidad de recarga sí que está bastante bien usando el módulo de recarga son 13 segundos 13 segundos y poco y los tenemos bastante mira 3900 los tenemos bastante rápidos pero fijaos aquí el el bucón que ya a 17,4 y ya no le podemos dar y este es el problema gente que el descanse es muy pobre si lo llevamos a recarga entonces hay que situarse muy muy bien para compensar este este alcance aquí nos están localizando vamos a ver si podemos ver a alguien por aquí que ahora mismo no tenemos nadie porque todo el mundo está pintando 9 y 10 seguiremos con cuidado mira ahí está el Hindenburg a ver si le podemos enganchar a ver aquí disparamos ojito que está en el Desmoins aquí y nos va a pillar muy mal pum ala 5500 la primera del Desmoins la segunda es como nos está dejando el Desmoins nos ha pillado el lateral nos angulamos un poco pero así nos mede 3000 y aquí 2400 cada vez menos obviamente a ver ahora si podemos enganchar un poco mejor 5000 3000 aquí mejor pero evidentemente no podemos sacar las cuatro torretas porque nos ha estorzado el lateral y es esto lo que hemos perdido la mitad de la vida teniendo con ese Desmoins es lo que os digo es un barco que de lado come mucho daño gente mucho daño y combinado con el giro horrible que tiene a no ser obviamente lo que hemos dicho antes de que renunciéis a la potencia de los aviones y lo llevéis a giro de torreta y giro de y giro de casco que entonces sí que sería más ágil obviamente pero no deja de ser una especie de Mosva con lo cual es un Mosva come aún hemos dado un Aldes Moins es un Mosva pero con cañones de Petro así que por un lado tenemos la ventaja del Petro pero por otro lado tenemos la poca agilidad que tienen los Mosvas entonces lo que hemos dicho antes a un Mosva tienes la ventaja de que puedes jugar de frente con el Comisar de frente renuncias a la mitad de tu potencia argumentística vamos a intentar darle al Colombo a ver iniciamos el ataque a ver Colombo y ahí nos quitamos y a veces estamos haciendo de mucha AP muy poco 2600 se ha angulado bastante estamos haciendo de mucha AP y realmente no estamos haciendo tanto daño ya os digo que muchas veces el Comisar lo vamos a usar mucho más con explosivo que es una explosiva de 40 milímetros muy muy buena y la P reservaremos realmente para cruceros muy de lado o acorazados que estén muy cerca y ahí sí que realmente la P pega mucho a ver el Desmois está en muy buena posición ahí el Desmois para sacarlo 11 pico el Colombo sí que podemos darle pero fíjais que si llegamos a a ver si nos lo puede marcar aquí son sí 17 con 2 es el alcance que tiene ahora mismo el el Comisar llevado recarga gente veríamos ese Ohio aquí tiramos ya explosiva no nos conformamos con menos no tiramos nada más 4400 gente ya habéis visto la explosiva lo que mete otra más al Ohio aquí nos vamos largando un poquito porque lo que es que puede darnos mucho daño aquí parece que a Fernández del Ohio sí nueva salva fijaos también que la dispersión es muy buena los proyectiles van muy juntos 5600 con incendio eso que os digo a nivel de dispersión y sigma el Comisar se asemeja más al Mosva de acuerdo es bastante preciso y os digo rápido de fuego como podéis ver si hay esta situación bastante ideales en que puedes estar prácticamente aquí tirando a la piñata a un acorazado se agradece mucho aquí se ha tirado está tirando un poco hacia abajo el Ohio es un poco por aquí y el Desmoins parece que va a intentar salir así que estaremos un poco atentos nuevo incendio del Ohio 8600 gente con 8 penetraciones por eso os digo que la explosiva del Comisar es muy muy buena y yo creo que es la munición principal que se usa en este barco Desmoins ya lo haremos por el tiro tenso al Hindenburg no lo llevamos a 19.1 y como antes tiraremos unos torpedos preventivos por si acaso por si el Desmoins le dirá por medio salir y tenemos la AP cargada por si el Desmoins hubiera la casualidad de que saliese de costado que no lo va a ver lo creo probamos la AP ahora contra el Ohio no vamos a ver a ver 3200 para eso nos sale más a cuando tiran explosiva y aquí pues sacaremos el avión de ataque a ver si vamos a dar al Ohio o bien al Desmoins va a ser un poco más complicado más que nada por el ángulo en que está puesto así que intentaremos atacar pues quizá al Hindenburg podría ser le hemos llegado a 80.000 por eso es decir es relativamente fácil hacer daño con el Comisar con la explosiva y la AP un poco bien dada a ver Desmoins podemos probar un poco el ataque está un poco estático pero hay muchísima anti-aria del Sherman a ver ese torpedo no hemos quedado a 4300 pero hemos hecho un incendio y aquí ya no se ha de más a cuenta tirarle con explosiva así que nos vamos a ir retirando hacemos una más por si a ver si entramos un poco bien ya nos está tirando el Sherman así que tenemos que irnos ya nada gente hemos hecho una overpen al Desmoins también es otro tema hay mucha overpen en este crucero contra otros cruceros al menos lo digo ahí me ha sorprendido mucho la cantidad de overpens que hace a cruceros incluso que dices no debería hacerlo mira uy uy aquí está un Colombo y el Colombo nos revienta con 13.000 aquí tiramos con explosiva ya no nos complicamos también nos está pintando el Smalan así que hay que correr gente aquí no podemos ganar esto el Smalan es el único que podemos intentar golpearle con la explosiva con el tiro tenso que es una munición bastante veloz ya lo veis que para destructores va bastante bien 2200 pensaba que le haría más aquí realmente nos va bien tener la recarga honestamente para otros dedes a ver Smalan otra más 3000 y 1000 y pico el Colombo nos sigue dando también importante por eso digo tirarle superintendente en el comisar mira al Colombo le hemos enganchado dos 20.000 importante en el comisar tener el superintendente para el tema de las curas porque es algo super importante que hace mucha falta esos torpedos se han acabado perfecto tenemos 48.300 de vida con la mejora ya sabéis de los puntos de vida y todo pero tenemos unos más al hueco solamente para el Colombo si sale 127.000 tenemos tres torpedos dos inundaciones ojito no se acaba de ver seguramente ha sido el Haaland así que hay que darle el culo al Colombo aunque también os digo que darle el culo a barcos con el comisar tampoco garantiza nada es un barco que come mucho daño gente en la mayoría de circunstancias suele comer así como todos los barcos quizá angulados voy a contar un poco más mira 5.700 con seis penetraciones a un Colombo por eso os digo que la explosiva gente con esos 40 milímetros de penetración es para mí la munición principal del comisar os digo por mucho que la pedi o sea pues mira un Colombo de lado y tal creedme la hacéis más con explosiva a ver esos torpedos a lo mejor le pillamos a alguno a ver yo creo que uno no uno lo esquiva pero el otro quizá lo engancha a ver sí, sí el otro lo enganchamos perfecto 7.000 más con inundación así que un poco de suerte creo que al Colombo se le puede matar porque lleva un incendio que le han hecho otros más de una con esta inundación así que deberíamos poder reventarle a ver si damos un poco bien que está ya casi al límite del alcance ya no vamos a llegar por eso digo que el alcance también es una putada si salía de los 17 con 2 que es el alcance que tiene el comisar recarga ya veis que es muy fácil que otros cruceros y ya no digo los acordes pero otros cruceros te farmen a distancia de que tú no puedes hacerlo un Hindenburg un Zao Desmoins mismo alcance después cualquier francés te superan alcance incluso un Mosba un Petro es decir el comisar recarga hay que saber muy bien dónde ponerse pero yo creo que al final no acaba rentando tanto por el DPM pero más que nada porque estás muy cerca y no es un barco lo suficientemente ágil quizás llevándolo a giro y giro de torretas quizás si que recarga podría funcionar un poco mejor teniendo la posteriori más que nada por el simple hecho de que el Gizar es un poco más ágil las torretas giran más rápido y quizás puedes hacer más tiros podría ser una posibilidad también os lo digo vamos a ver aquí aquí pues el Sherman básicamente ya os digo no es en esta partida los aviones no han tenido mucho protagonismo pero justamente es para que veáis un poco el tema de la recarga en la siguiente partida los aviones van a tener más protagonismo para que veáis un poco hasta qué punto sirve o no sirve el tema de los aviones en el comisar que solo con esta partida quizás diréis pues mira sinceramente no rentan también porque los blancos que hemos estado escogiendo no son los adecuados es decir hemos intentado ahuyentar a los dedes ahuyentar a alguien pero no realmente atacarle como tal si vamos a querer atacar pues habríamos que ir a los acorazados directamente que son repito los más lentos para los más fácilmente atacables que esto ya pasa con todos los portaaviones pues aquí es lo mismo cuando estamos en modo portaaviones usando los aviones de ataque es esto aquí el problema va a ser el Sherman y también el el Smalan porque son los que son los cañoneros agito ahí que está un Ohio está tirando al Hindenburg que tiene muy mala pinta el Hindenburg ahora mismo está muy de costado adiós hoja yazo en toda la boca y eso ahora intentaremos pues provocar incendios al al Ohio porque el problema es que no podremos despintarnos porque tendremos el Smalan y el y el Sherman todo el rato todo el rato delante nuestro y ese es un problema que evita bueno evita que condiciona básicamente el uso de los aviones por parte del comisar ¿por qué? porque obviamente ya lo sabéis todos los híbridos si estás pintado y sacas los aviones no dominas el barco más que con el piloto automático y hacer esto con un comisar es ultra peligroso porque es muy fácil que estés dando el costado sin darte cuenta a un barco y con lo fácil de esa velocidad del comisar te revientan así que si estás pintado no use los aviones a no ser que estés en mucha cobertura y estés pintado mejor por radar o por hidro pero tengas una cobertura sólida una isla etcétera si no ni se te ocurra porque es vender el barco a que te lo revienten en un momento tenemos torpes preventivos por si el Smalan le diera está jugando con el empuje del motor y se nota fijaos cómo aceleran era buen jugador el del Smalan no lo hacía bien así que vamos a ver si podemos enganchar a alguno ya nos han dejado solos contra seis barcos así que ya podéis comprender que esto no se va a ganar por mucho que llevemos un comisar a ver Smalan aquí te iré una para baitearle pero ya tirando más para qué 158.000 159.000 el daño está bastante bien pero fijaos ahora ahí empiezan pues el el Sherman y el Smalan los dos y eso todo el Ohio es el que da más miedo porque ya estamos dando mucho costado esto sí un overpen seguro y aquí las curas ya veis que nos han que nos han hecho muchísima falta de hecho ya hemos ya casi un millón 700.000 tanqueado pero básicamente por las curas y aquí tenemos también el el Shima incendio al incendio al Ohio y también el Shima se apunta al bombardeo como no barco nuevo también os digo que es una de las circunstancias también cuesta más jugar barcos nuevos por esto ya lo sabéis porque todo el mundo quiere mataros porque es el barco nuevo pero bueno al Shima intentaremos darle su merecido obviamente a los otros no vamos a poder hacerles nada ya a ver Shima una controlando el Ohio y Shima fuera perfecto 172.000 y a ver si podemos darle al Ohio o nos va a matar él intentamos girar rápidamente hemos evitado esto a ver si podemos hacer algún otro incendio quizá hay que habernos despintado pero ya para lo que quedaba ya era hacer el daño simplemente porque por mucho que fuéramos hacia abajo nos acabaría pintando el Shima o el Smalan así que tampoco tenía mucho sentido estar con los tiros pero que pasa que si no estuvieran aquí los destructores lo primero que habríamos hecho es ir con los aviones de ataque directamente a fastidiar al Ohio hacerle incendios venga una atrás de otra pero sabiendo que en cualquier momento te puede pintar un Smalan o un Sherman directamente es que no vale la pena sacar los aviones porque es que te van a ver en 6 y te van a reventar así que nada digo bueno pues vamos a afrontar los últimos segundos del comisar aún así 173.800 bastante buena partida a nivel de daño pero ya habéis visto hasta qué punto es jugable a nivel de recarga y a nivel de movilidad y también el tema de la P y la explosiva que hemos hecho muchísimo más daño con la explosiva que no con la P la P hemos tenido pequeños momentos pero la explosiva es la que realmente revienta así que nada ya veis queda muy poquito para acabar las 4 bases están quitadas esto se va a perder pero bueno me sirve para que veas un poquito una primera impresión ya que nos están viendo obviamente el ojai nos va a reventar segurísimo y no le podemos dar porque está a más de 17.2 gente así que intentamos frenar a ver si podemos darle al smalant se están peleando por bien para ver quién se lleva el barco al agua a ver si podemos darle al smalant al menos quitamos el incendio quitamos a 3000 fijaos que lentas van las torretas en el módulo lentísimas y obviamente derrota pero bueno como primeras impresiones de que veáis un poco como va aquí veis un poco los resultados 163.000 4 torpedos son una muerte 6 defensas y en principio hemos quedado para arriba aunque no nos ha servido absolutamente de nada y nada simplemente lo que es el informe detallado pues para que veáis un poquito 2.300.000 tanqueados y en los créditos simplemente pues ya para que para que veáis cómo queda pero bueno vamos a ver la segunda partida hecha con el módulo de alcance y en esa segunda partida vamos a llevar el comisar con el módulo de alcance con lo cual vamos a restar DPM en principio vamos a pasar una recarga de 15 segundos pero sin embargo vamos a tener muchísimo más alcance fijaos que estamos ya en una distancia creo que son 18 19 kilómetros no son más de 18 no me acuerdo ahora el número ahora lo veremos con el con el tema del minimapa pero para mí está siendo una lección bastante mejor para el comisar teniendo en cuenta los alcances que hay en Tier 10 gente que son muy bestias y ir con un barco solo con un crucero con una clase de 17 es muy pobre teniendo en cuenta que es un barco muy grande es lo que decimos si es un Austin tienes 15 kilómetros pero el Austin es pequeñito es ágil como un Colbert que son 13 kilómetros pues muy ágil tiene turbo pero un comisar es muy grande y muy torpe con lo cual no renta y bueno aquí vais a poder ver un poquito más de ataques con los aviones más que nada para que veáis un poquito hasta qué punto los aviones pueden rentar en el comisar aquí por ejemplo hay incluso un Satsumas hay otros super barcos etcétera así que vamos a ver cómo está la cosa por el tema de los aviones también habéis visto el tema del giro de torreta que era muy lento es lo que os he dicho le podéis poner el módulo perdón la habilidad que ya tenemos puesta perdón el módulo y entonces girarán mejor y si le ponéis también el módulo de giro también van a girar muchísimo más rápido es otra forma de jugar el comisar vale pero yo prefiero tener los aviones mucho más rápido porque realmente sirven y ahora vais a ver por qué sacamos ya la primera escuadrilla ahí tenemos con Keror tenemos Mosva al Desmoins no sé si vamos a poder llegarle aparte tiene mucha antiaérea así que vamos a ver qué tal y ahí tenemos un Shima lo he dicho qué hacemos atacamos aquí directamente pero le asustamos lo mismo que hemos hecho antes con el otra partida con el Sherman el Smaran etc lo que hacemos lo que puede servir para esto es aparte de para hacer autospot que es lo que realmente sirven estos aviones para hacer el autospot y los ataques sirve para esto ahora estamos expulsando al Shima de la base directamente y bueno aquí tenéis el alcance lo podéis ver aquí abajo en el minimapa son 20 kilómetros pasamos de 17,2 a 20 kilómetros gente y creedme que se nota un montón estos 3 kilómetros me veis por aquí un submarino se nota un montón esos 3 kilómetros de más porque yo creo que está ya más dentro de lo que es el meta lo que un crucero tiene que llegar al menos a 20 kilómetros para poder decidir si atacar más cerca o más lejos pero poder atacar lejos y en el caso del comisar más de una vez le interesa atacar lejos no quedarse a 17,2 que estás ya que no sabes qué hacer tenemos un conqueror aquí ya no me lo pensé digo voy a tirarle explosiva directamente no vale la pena tirarle AP porque no le haremos nada buenos torpedos bueno solo hemos podido hacer 3 penetraciones porque le habían reventado con los torpedos antes y el patriz sobre todo que le ha metido un zascazo pero veis aquí el satsuma llegamos perfectamente al mosva le llegamos perfectamente de hecho al mosva con la anterior madre mía super yolo del submarino gente que no sé qué diantres están metiéndose contra el contra el otro submarino y dos destructores así que bueno ya podéis imaginar cómo va a acabar el el submarino pero bueno lo que os decía es obvio que a esta distancia tanto el satsuma como el mosva le llegaríamos con el módulo de alcance pero si el mosva por ejemplo empieza a tirar hacia atrás pues sería más complicado el submarino aún está muerto la caída del shimakaze se la ha sacado giro torretas lento nuevamente ahí está el mosva empezamos el bombardeo explosivas ya nos vamos porque lo tenemos que hacer con el con el comisar ya habéis visto como os he dicho antes que la dispersión es buena y el sigma también lo tiene bastante bueno no es un sigma de 2.0 como tenga el wisconsin pero sí que es un barco preciso por eso digo que es una mezcla entre mosva y petro fijaros que los proyectiles van bastante juntos 3.000 y pico incendio aparte el mosva ahora mismo está actualmente yendo hacia atrás con lo cual es un blanco bastante fácil y aquí lo que he ido contando es el satsuma que no me disparase porque el satsuma si tuviese aquí el módulo la habilidad especial puesta y me diera me iba fuera actualmente así que seguimos disparando al al mosva full incendio no nos complicamos a ver mosva no 1900 aquí ha sido menos pero ves 17.7 aquí ya no le dábamos al mosva antes gente y el mosva tendría toda la ventaja sobre nosotros sin embargo aquí le seguimos llegando pero llegamos a 20 kilómetros y podemos ir jugando con el mosva a su mismo juego quiere sacar la distancia nosotros también podemos por eso digo que para circunstancias como esta y para otros acorazados etc va muy bien tener esos 3 kilómetros de alcance aunque renunciemos honestamente a que 2 segundos de recarga mirad el incendio porque el otro eran 13 y medio prácticamente y aquí son 15 15 segundos o sea no estamos perdiendo ni siquiera 2 segundos de recarga es un poco menos de 2 segundos yo creo que renta mucho más aunque Wargaming lo sugiera de llevarlo a recarga yo creo que es mejor llevarlo a alcance también es cierto que obviamente al llevarlo a alcance nos vamos a pintar mucho más porque al disparar nos pintaremos a 20 y no a 17,2 y aquí tenemos un Desmoins totalmente de costado cambiamos a P rápidamente a ver Desmo dámonos una algría please 27,600 el daño a ver 27,600 Ciudadela 34,000 es decir de 27 34,000 le hemos dado que han sido pues 7,000 7,000 con Ciudadela pensaba que la haríamos mucho más sinceramente a ver si podemos volver a enganchar a alguien más es obvio pero os digo aunque aquí veáis poco daño si realmente la engancha bien se nota a ver Desmoins le ha vuelto a quitar la vida pues nada simplemente le vamos a rematar gente no podemos darle más ellos siguen con Ciudadela incluida ya os digo cruceros de costado realmente pega bien pero ya os digo más de una vez os sorprendería la cantidad de overpence que hace y aquí pues nada seguimos con el Mosvá que repito con la Will anterior no le llegaríamos y si bien es cierto que aquí me estoy yendo mucho o estoy centrándome mucho en ese Mosvá centrándome perdón es porque no quiero dejar un Mosvá vivo porque tiene mucho alcance puede estar jodiendo a los dedes puede estar con los radares digo vamos a sacarlo ya entre yo y el San Vincen lo sacamos una maldita vez y así nos olvidamos ya podemos ir otra vez al centro a ver Mosvá si le damos un poco bien no estas son flojitas vamos un pelín más hacia atrás a ver con el enganche el San Vincen le va a destrozar espero que lo haga a ver 4900 con incendio que ojito que se lo ha reparado así que si ahora le incendia el San Vincen sería fantástico uuuh le tiene explosiva genial mira doble incendio gente Russian Vias así que se come el doble incendio aquí si podemos ir de frente porque es un Mosvá no es un calibre que tenga que preocuparnos mucho de hecho no nos puede hacer ni overmatch por delante ni nada y otro incendio gente lleva triple incendio el Mosvá así que simplemente ahora es cuestión de no darle el lateral para que no nos dé con la P y ya nos podemos girar para volver a la batalla a ver si aquí lo matamos ya bueno aunque no le demos con un triple incendio gente por mucho que quiera intentar compensar con la cura o algo un triple incendio me dé muchísimo así que imagino que ahora ya será el golpe definitivo efectivamente ya podemos girarnos ahí está el Kremlin de momento seguimos pintados con lo cual no podemos sacar el avión mientras estemos pintados porque es ahí lo que pasará ahora sí vamos a sacar el avión ya para intentar atacar al Kremlin y ojito que también están los Tercodan así que vamos a nuevamente intentar sacar al barco con los aviones o más que nada menos pintarle pintarle para que el Yoshino o con poco de suerte el San Vincen pues le den aunque sacrificuemos los aviones al menos hemos conseguido que le den un poquito más y aquí el problema es que alguien nos está pegando y seguramente es el Defense enemigo así que a ver cómo lo hacemos ahora tenemos que darnos la vuelta usamos una de las curas y aquí es el momento más complicado porque hay un Burgoye hay gente y un Burgoye sabéis lo que puede pasar que nos puede mandar a puerto en un momento y aparte también está el Kremlin Madrid también estampa está muy lejos para los torpedos y esa salva que no tiene nada de buena pinta overpen por fortuna aquí no vamos a jugarnos tampoco con el tema de la explosiva vamos a tirarle directamente con el tema de la P vamos a tirar con explosiva sin complicarnos a ver si podemos provocarle el incendio a ver vamos al centro no hemos hecho nada la protección contra explosiva que tiene el Kremlin a ver aquí dos mil perdón tres mil y pico seguiremos atacando al buque soviet y tenemos también el defense aquí quizá podríamos haber cambiado AP pensando la hora pero digo a lo mejor no le también hacía overpen en ese momento estaba muy quemado de las overpen y por eso tiraba explosiva también os lo digo ochenta mil de daño de momento ya no había suerte con el incendio al defense así que tiraremos hacia el burgoñe hemos perdido al Yoshino vamos a intentar incendiar al al acorazado francés que me da bastante miedo los burgoñes siempre bien tenemos el incendio perfecto y seguiremos huyendo porque no podemos hacer otra cosa más con el comisar ahora mismo ojito con esa salva de AP que viene intentamos girar a ver si tenemos suerte bueno está aún dentro todo ha ido bastante bien y de momento llevamos cien mil quinientos de daño a ver si podemos sacar el avión para atacar ahora sí al Kremlin pero necesitamos estar despintados o si no directamente con explosiva y ya está más que nada porque el San Vincen se está enfrentando directamente a él hay que intentar sacarlo a ver Kremlin 11.000 solo hay 11.000 y me gustaría 11.000 a ver siempre vigilando al Republic que nos pille el costado y también veis que al final el ratio de fuego tampoco se nota tanto y veis y si de y pico tampoco le llegaríamos con la buila anterior así que por dos segundos gente yo creo realmente que va muchísimo mejor llevarlo al alcance de verdad os lo digo 13.000 nos va a cascar el burgoñe en este ángulo así que nada ahora aquí sí que intentaremos ya ahora sí que se nos va de alcance el Kremlin ya está más allá de los 20 así que ahora sí que podríamos intentar sacar los aviones salva del burgoñe en serio a ciegas por fortuna lo falla así que ahora sí que podemos largarnos de aquí y lo mejor obviamente es sacar el avión ahora sí que vamos a ir a atacar directamente a los barcos que es lo que hay que hacer con esos aviones que habéis visto mucho mucho usarlos para intentar detectar al DD que eso puede hacer cualquier híbrido pero vamos a ir directamente a atacar es lo que tenemos que hacer así que vamos a intentar ir rápidamente a por el Kremlin que es el que está más tocado porque de momento el San Vincen y hemos perdido ya al submarino también lo ha matado el burgoñe vamos 3 contra 4 a ver el San Vincen si puede hacer algo y el Kremlin que debería girarse hacia nosotros ahora mismo más que nada por tener la isla adelante así que vamos a por él directamente vamos Kremlin y aquí ya veis ya veis el largo tiempo de ataque que tienen esos aviones hay que calcularlo muy bien 6600 con doble incendio espera un pelín más ahí está el infame burgoñe el San Vincen contra burgoñe a ver el San Vincen tiene los torpedos que eso nos puede ir muy bien pero el burgoñe es mucho burgoñe también gente aquí poquita cosa podemos hacer a ver si el San Vincen consigue uff ha cometido algún torpedo de Stergoldan creo el burgoñe se ha frenado maldita sea aunque bueno ahí vemos el torpedo del San Vincen es lo que le ha quitado el torpedo del San Vincen gente es que pegan un montón aquí vuelve a estar el Kremlin en 13 segundos tenemos ya los aviones se recargan muy rápido con esta si los potenciamos gente se recargan muy rápido y creen que queda muy bien hemos perdido al San Vincen por el burgoñe 2 contra 4 vamos a ver ahora si podemos finiquitar al Kremlin 5800 gente con 6 penetraciones si la explosiva se mete bien es prácticamente como una explosiva de un Yoshino vale mete mucho el Yoshino quizás se metería 8000 pero si consiguen conectar bien hacen mucho daño y ahora a ver al Kremlin hay torpedos del Black son muy lentos burgoñe está un poco tocado pero prefiero al Kremlin realmente aunque bueno aquí me decidí por el burgoñe 1 2 3 4 5 casi 6 segundos gente 6 mil y pico con incendio también y aquí intentaba provocar aún más más incendios a ver al Kremlin que a lo mejor no le quedaban no le quedaban curas hay curas no le quedaban R así que a ver sí incendio perfecto aquí lo importante era intentar sacar rápidamente al al Kremlin más que nada para que no para que no hubiera tantos blancos para el Black a ver 3400 estamos ya 142000 y aquí también está el Defense que es el auténtico peligro para el Black es el Defense ahora mismo aquí me han visto no sé ni cómo ah bueno que sería el Ostergoldan seguramente tiramos al Defense ahí vienen las salvas del Burgoye 2000 y pico al Defense nos está incendio con 6000 de daño y el Burgoye que sigue ahí y ojito que también está ahí el Ostergoldan hay que salvar al Black como sea gente hay que intentar salvar al Black porque si ya perdemos al Destructor esto ya se acaba directamente salva al Ostergoldan va bastante bien porque el proyectil es muy veloz buena hostia a ver si conseguimos sacarlo oh se despinta bueno tiraremos al al Defense 7900 a ver Defense pues fuertísima gente casi 8000 de daño por eso que la explosiva es God en este y aquí también está el Ostergoldan vamos a ver si podemos sacarlo también esperamos rápidamente a ver está un poco angulado pero algunas van doble kill gente doble kill 159.000 y ahí está el Burgoye somos 2 contra 2 ahora mismo pero se me ha frenado aquí el Burgoye muy putaso como todo se me ha hecho la francesa de pararse rápidamente y aquí podemos intentar dispararle o irle con los aviones la que nos ha colgado 9600 en este ángulo gente el comisario es muy delicado muchísimo a ver 3000 y pico y aquí creo que intenté decir mira voy a hablar con los aviones que va a rentar más sinceramente a ver si podemos sobrevivir el tiempo suficiente aunque el marcador está muy mal deberíamos matar al Kremlin al final que ha salido vivo yo creo que debería haberle atacado él antes que al Burgoye pero bueno decisiones en la batalla gente que al final se pagan yo creo que el Kremlin había que haberlo machacado antes así solo estaría el Burgoye ahora mismo vivo pero bueno ya os digo los aviones yo creo que sí que se le puede sacar bastante partido pero también no os digo que no he probado la bullies que os he dicho de renunciar a poder de aviones y ponerle giro de torreta y giro de casco que puede ir bastante bien pero vamos a intentar a ver si podemos hacer un poco más de daño al Burgoye a ver matarle no lo vamos a matar pues son 34.000 de daño de vida y es muy muy complicado pero bueno vamos a intentar a lo mejor le podemos provocar un incendio y el Black le puede echar corto torpe así que vamos a ir directamente a por él aquí me avancé demasiado pensaba que él iba con el turbo y aún así 8.700 con incendio pero claro aquí se despinta ya y por desgracia esto también se pierde 295 sí he perdido muchas partidas con el comisar con resultados como estos gente dan mucha rabia pero bueno al menos os lo quería traer para que veáis cómo es el barco y nada ya en la espada final podéis ver aquí también las estadísticas 172.004 kills 2 ciudadelas 4 reseteos 14 incendios en esta ocasión también quedamos por encima pero no se pudo hacer nada y aquí en el deporte detallado pues básicamente a ver os enseño simplemente para que veáis que no hemos quedado tanto 1.600.000 que no está nada mal y ya simplemente los créditos pues bueno simplemente os los voy a enseñar para que para que esté pero bueno espero que os haya gustado este review del comisar ya os digo delicado pero puede funcionar ahora más explosivo que AP eso también os lo digo y los aviones van bastante bien dicho esto gente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!